Más de un cuarto de millón de los casos de COVID-19 de California no se reportaron debido a lo que el Estado llama un error técnico, pero los expertos en seguridad cibernética advierten que los errores se pudieron prevenir. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, habló claramente del tema, pero también aseguró que se está luchando incansablemente para proteger a la comunidad. Es importante notar que algunos problemas técnicos del sistema de informática del Estado han afectado a los datos del condado. Por eso el condado espera recibir los datos completos. Cuando recibimos estos datos, sabemos que el número de casos va a subir y los rastreadores de contacto se pondrán en contacto con las personas positivas. El gobernador de California dijo que hubo dos grandes errores. Primero, el Estado no tenía la capacidad adecuada para monitorear el flujo de datos. Y en segundo lugar, el Estado no renovó un certificado que es una práctica de rutina estándar, necesaria para recibir datos de laboratorios comerciales. Por ello lo llamó falla técnica. Tenemos que realizar más pruebas para estar delante del virus. El herramienta innovadora para ampliar estos esfuerzos es la tira de prueba para hacer pruebas rápidas en casa. Mientras el gobierno federal todavía no ha eliminado las barreras regulatorias para permitir que esta tecnología sea disponible para millones de americanos a un precio más bajo. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de California, los latinos son el grupo más afectado por el coronavirus. En contagios y muertes superan el 46% del total de los casos. El Condado de Los Ángeles proporciona diferentes tipos de pruebas para detectar el COVID-19. El IgM mide la respuesta del cuerpo, lo que se llama anticuerpos contra el virus del COVID-19. Este test es efectivo al 98%. Se detectan los anticuerpos de la enfermedad actual. El otro se llama IgG, mide los anticuerpos que la persona tuvo el virus meses o días atrás. La efectividad de este test IgG es solamente el 60%. Cabe señalar que ya comenzaron los ensayos de la vacuna contra el coronavirus en los laboratorios PIXER y AstraZeneca, entre unos 1.400 residentes de San Francisco, Oakland y el Condado de Santa Clara. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, HispanTV.